¿Cómo situarnos y movernos por el escenario en Cuspace? Lo primero que veremos es cómo movernos en el escenario. Comenzamos moviéndonos con las teclas de cursor. Vemos cómo lo que se produce es un giro en torno al centro del escenario, pudiéndolo realizar a derecha o a izquierda. Si pulsamos la flecha hacia arriba se producirá un giro, pero nunca superará los 90 grados respecto al suelo. Con la flecha hacia abajo se produce un giro en sentido contrario, pero tampoco podremos situarnos por debajo del suelo. Mediante el zoom del ratón conseguiremos un zoom de alejamiento o de acercamiento. Y finalmente pulsando con el botón izquierdo y moviéndolo podremos girar libremente. En cuanto a la colocación de los elementos dentro de la escena, poseemos una cuadrícula. Las dimensiones de la misma son 30 metros, tanto en el eje positivo como en el eje negativo. Y esta misma dimensión es válida tanto para el ancho como para el alto, no pudiendo colocar los elementos fuera de dicha cuadrícula. Aunque esto sí puede ser posible si lo realizamos mediante la programación. Al pulsar sobre el hombre se ejecutará la acción de mover el mismo hasta el metro 60 en el eje X. Desde el botón de la zona superior encajando podemos definir la densidad de la cuadrícula. Si escogemos un metro, cada vez que desplacemos un objeto se hará mediante intervalos de un metro. O podemos escoger densidades mayores y movimientos a intervalos menores. Si tenemos encajado a la cuadrícula activado, también el giro se verá restringido. Y será por intervalos de 22,5 grados. Si desactivamos la cuadrícula, podemos tanto girar como mover los objetos de una forma continua sin que estemos limitados por unos determinados intervalos. Al igual que ocurría en los ejes X e Y, tampoco podemos desplazar los elementos a valores negativos del eje Z. Pudiéndolo hacer, sin embargo, mediante la programación. Vemos como en este caso también al ejecutar la acción, el hombre se desplaza en el eje X y en el eje Z por debajo del suelo.